¡Vamos! 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 Estamos llegando al muro de los olímpicos y... de la cola una fiesta todo el mundo ya... ¡Vamos! Bien ¡Vamos! con ¡Vamos! ¡Vamos! No río te lo hará malas aquí que estaba en más. Gracias. Hola polla que me ha notado un cielo. Pues estoy grabando ¿ves a mí esto? Conta, ¡conta! Viña, viña. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.